Buenos días, mi nombre es el agrónomo José Herminio Zayas, trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola. Soy agente agrícola en los municipios de Salinas, Santa Isabel, y al momento también me desempeño como coordinador en la región de Ponce. Gracias, Zayas, por aceptar nuestra invitación. Está con nosotros aquí en Vía de Nosotros. Cuéntanos, ¿qué ofrece el servicio? Bueno, bienvenidos a Salinas, primero que nada. Acá en el Servicio de Extensión Agrícola somos parte del recinto universitario de Mayagüez. Estamos para la Universidad de Puerto Rico y tenemos diferentes servicios. En la oficina de extensión tenemos dos extensionistas. Se encuentra con nosotros la economista o educadora en Ciencia de la Familia y Consumidor y el agente agrícola. El agente agrícola se enfoca, obviamente tenemos cuatro programas que trabajamos. Está Agricultura, Mercadeo y Recursos Naturales. Está el programa de Juventud y Clubes 4H. El programa de Desarrollo de Recursos de la Comunidad y el programa de Ciencia de la Familia y Consumidor. Nos dividimos los cuatro programas entre los dos extensionistas. En el programa de Agricultura visitamos, obviamente, agricultores. Específicamente visitamos los agricultores pequeños que están en desarrollo, pero también visitamos los agricultores grandes. Le damos cursos, le damos talleres, conferencias relacionados a todos los cultivos. Por ejemplo, acá en el sur, específicamente, sembramos muchas hortalizas y muchos farinazos. Sabes que tenemos la compañía Gallulo, que se identifica especialmente por sembrar tomates. También tenemos muchos agricultores que sembran farinazos, específicamente guineo y plátano. Si tienen problemas, ya sea de plagas, enfermedades, nosotros vamos con mucho gusto, los visitamos, los orientamos. Y además de orientarlos y visitarlos a las fincas, diagnosticamos. Si tenemos problemas en diagnosticar algún tipo de enfermedad, nuestra oficina cuenta con especialistas que nos ayudan a identificar los problemas que nosotros no podemos identificar. O sea, que ustedes no son una agencia regulatoria. Son más o menos una agencia para... No, de servicio. De servicio, como lo dicen. Y obviamente, como pertenecemos a la universidad, nosotros no le cobramos al agricultor, ni a las escuelas, ni a las comunidades, por nuestro trabajo. Al contrario, ya la universidad nos paga por ese trabajo. Hay muchos agricultores que quizás no lo saben. Y esto es bueno para fomentarlo, ¿verdad? Que se acercan a nuestras oficinas. En cada municipio, se supone que hay una oficina de extensión. Pero, por ejemplo, aquí en Salinas, compartimos los municipios de San Isabel y Salinas en esta oficina de Salinas. ¿Y estamos localizados ahí? Estamos ahora mismo en el centro de gobierno de Salinas, en la oficina 9, en el segundo piso. Nuestro teléfono, 824-2230. Al momento no está funcionando, ¿verdad? Debido al paso del huracán, pero en algún momento dado, pues ya lo informamos para que entonces puedan llamarnos o pasar por acá a nuestra oficina, que es mucho más conveniente. Y así le ofrecemos los servicios. En las escuelas y en las comunidades, trabajamos lo que es los clubes 4H. Nosotros tratamos de que esos jóvenes se desarrollen como líderes para el futuro, que aprendan de agricultura, que aprendan de nutrición, que esa es la parte que le toca a nuestra compañía educadora, ¿verdad? La parte de nutrición. Yo he venido escuchando 4H por muchos años. Esto no es nuevo. Pero sin embargo, es algo que se ha mantenido por muchos años. Hablame un poco de lo que es 4H, su objetivo. Mira, el objetivo, como te dije, es fomentar que esos jóvenes sean líderes en el futuro. Nosotros desarrollamos proyectos con ellos, ya sea, como te dije anteriormente, de agricultura, de nutrición, que aprendan de reciclaje. Con ellos hacemos diferentes tipos de competencias, ya sea de oratoria, ya sea de gallinas ponedoras, de farinacios. Sí, hacemos muchos tipos de actividades. Lavado de manos. Que sepan identificar, por ejemplo, en un producto que vayan a comprar al supermercado. ¿Sabes? Que casi nunca leemos los Nutrition Facts, ¿verdad? Pues la educadora, en ese caso, se encarga de que los jóvenes sepan qué por ciento de azúcar están consumiendo. Es increíble saber que el refresco tiene qué sé yo cuántos gramos de azúcar y los jóvenes no lo saben. ¿Sabes? ¿Verdad? Es cuestión de educar. Educar para que ellos, a su vez, eduquen a sus pares y lleven la información a sus papás. Que también, pues, muchas personas no saben, ¿verdad? Lo que estamos comiendo en ese caso. Sí. Entonces, ¿verdad? Cambiando un poco. Yendo más hacia los agricultores. Sí. Esta situación del paso del huracán, ¿qué historias han sobresalido aquí? Mira, triste. Mucha historia triste, pero también mucha historia... Mucho agricultor... Tenemos mucho agricultor mayor. Mucho agricultor de mayor de 60 años. Muchos de ellos se han quitado o se van a quitar. Por el peso tan grande que le ha caído después del huracán Irma y María. Además de los que se van a quitar, muchos, pues, no tienen quizás el dinero para volver a empezar. Porque tienen que empezar desde cero nuevamente. Tengo agricultores de plátanos y guineos. Sabes que el plátano y guineos se tarda de 8 a 12 meses. Acá es la costa para cosechar. Me he puesto duro en el tema. Ya tú sabes que muchos tenían sus plantas o paridas o a punto de parir. Perdieron todo. Los pocos que están todavía trabajando son los que las plantas estaban pequeñas. Que están debajo de la tierra. Y entonces, o que han secundado. Secundado es, por ejemplo, que la planta estaba ya grande. Se le cayó la planta. Cortamos y que sembramos. Le va a tardar un poco más. Pero no se han quitado. El problema del huracán se nos fue la luz. Si no hay luz, no hay agua. Porque acá abajo se es todo por el bombeo. Eso es uno de los problemas mayores que tenemos. Las estructuras donde teníamos almacenados los abonos y los plaguicidas. Mojados, se dañó. Tenemos que disponer de ellos. Pero los abonos y los plaguicidas son caros. Y pues, se la ha hecho un poco difícil. Entonces, agricultor que nos está viendo. ¿Verdad? Todavía está struggling, por decir, con esto del silencio huracán. ¿Cómo el servicio hoy en día puede ayudarle? Mira, nosotros estamos ofreciéndole, como te dije, los cursos. Nosotros estuvimos trabajando de lleno con la comunidad y con los agricultores. Visitando las fincas, tomándole los datos para que puedan reclamar el seguro. Pero, más que eso, estuvimos sin agua nosotros también y sin luz. Pero entonces, le preparamos las propuestas. Le preparamos las propuestas para que ellos puedan llevarlas al Departamento de Agricultura, que sea estatal o federal, para que entonces puedan reponer sus pérdidas, de alguna forma. Nosotros, obviamente, somos una agencia, una institución que no ofrecemos dinero, no tenemos incentivos de dinero, pero sí tenemos incentivos de cursos y de educación, que es lo primordial que tenemos en la Universidad de Puerto Rico. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguien quiere contactarse con ustedes? Miren, sí, tenemos una página en Facebook, por lo menos nosotros, aquí es Servicio Extensión Agrícola Salinas Santisabel. Ahí le puede dar like en confianza, nos puede hacer preguntas. Tenemos también un link en el periódico Es Noticia de aquí de Ponce. Escribimos una columna cada dos semanas, nos puede dar like, ahí nos va a hacer las preguntas que quieran. También nuestro correo electrónico, jose.sayas5, arroba, upr.edu, y sayas con Z, Z-A-Y-A-S. Vamos a poner los enlaces en el video. Entonces, aquí, hoy, ¿qué hacemos aquí? Pues mira, tenemos una feria de semillas, gracias a Cirili for Puerto Rico y a la doctora Viviana Medina, que se dio la tarea, es una titana, de verdad, de buscar todas estas semillas para donarlas a los agricultores y a la comunidad que quieran hacer huertos comunales. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de semillas, que algunos no son tradicionales, pero otros sí. Tenemos esta que es de habichola tierna, tenemos coliflor, el tomate, que se da muy bien acá en la zona sur y en todo Puerto Rico. Tenemos semillas de girasoles o de flores, que son esenciales específicamente para la polinización de todos estos productos. Y específicamente, esta se la estamos donando a los huerteros y a la gente que tiene abejas. ¿A los huerteros, no? A los huerteros, para la gente que hace huertos, sí, comunales, o que en su casa se hace huertos, huertos caseros y demás. Y para los apicultores, para aquellos, para las abejas, exactamente. Tenemos cebollín, tenemos gemolacha, tenemos cebolla, tenemos sanorias. Tenemos un montón de cosas acá. Ahora, contacte a su oficina más cercana de su municipio, porque casi todos tenemos semillas. Algunos quizás se hayan acabado ya, pero si no, pues contactenos a través del link o de nuestro correo electrónico y gentilmente podemos suplirle. ¿Estos son los instrumentos que tenemos aquí? Mira, estos instrumentos, pues, fueron donados a través de una propuesta que hicimos con una compañía acá en Salinas, se llama Davos Science. Uno no tiene, para hacer el huerto, que tener estos instrumentos, porque estos instrumentos los podemos hacer nosotros mismos reciclando, que eso lo enseñamos a los jóvenes, a los clubes. Reciclando este envase de plástico, ya sea de leche o de jugo, los cortamos de forma, que podemos usar los de pala y demás. Pero estas palitas, pues, las usamos para hacer los agujeros, para escarbar. Estos aditamentos también los utilizamos, los jatrillitos, para sacar los yerbajos y demás. Y poder tener el huerto en buenas condiciones, para entonces poder cosechar y evitar los yerbajos, los insectos y demás. Sí, tío. Pues, gracias por aceptar nuestra invitación y por recibirnos aquí en Servicios de Estación Agrícola en Salinas. ¿Algún mensaje final para los agricultores? A los agricultores que no se quiten. Estamos en tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles es que los bravos, de verdad, salimos a flote. Y pasen por nuestra oficina, para que entonces podamos educarlos, a los que tengan dudas, a las escuelas, a las comunidades que quieran que participemos para tener clubes 4-H y tener cursos en esas escuelas, nos pueden llamar o contactar a las diferentes páginas. O a mi email, como les dije, el más adelante va a estar en la página. Sí, lo ponemos ahí en la página del sábado. Pues, gracias, Salia, por tu tiempo. A ustedes. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!